Está diciendo que Mozart tiene su línea y cosas así, pero ha probado un par de cosas diferentes. Con todas las canciones que tú me dijiste, que obviamente yo la he escuchado porque yo soy un maldito loco y bailo de todo, tú tienes pila de tiempo en la música. Sí, tenemos mucho. ¿Verdad? Tú te atreverías a meterte en otra faceta, como Jotel te quería meter en un rap. Sí. Como hicieron el de Dembo ahora, tú te atreverías ahora, como él te metió en el Dembo, montarte tú en un rap. O tratalo. No, no, yo me monto porque en verdad yo no le paro a nada, pero yo soy dembocero, a mí me gusta hacer el de Dembo porque es que es lo que pasa. La música, hay que dedicar el tiempo. Un tema, tú tienes que dedicar el tiempo, su promoción, mandar a hacer tu flyer y todo eso, me entiende, una inversión. Hasta que tú no inviertas, tú no puedes invertir en nada, pero te invirtiendo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces a veces tú haces un rap, un ejemplo, dame hacerte rap para tirarlo. La música ya no camina de que así, de que no, este, 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 déjame tirar a este, a ver. No, la música ya, tú haces el tema, este el tema, nos sentamos del equipo de trabajo, le damos a dar eso y le damos a eso. Esto es lo que va a entrar, creo que es lo que es fuera de esta garra y dale. No, yo, yo entiendo eso completamente. Porque yo entiendo que al arte, tú no le puedes faltar, porque eso es faltarle el respeto al arte, ya cuando tú haces una canción por hacerla. ¿No me entiendes? Lo que yo estoy diciendo es, como ya se han abierto más puertas a diferentes sonidos musicales, como tú dijiste que tenías el dancehall, y ahora el dancehall está volviendo a sonar de nuevo, el trap todavía está ahí volando. Lo que yo estoy diciendo es que si, si te dan la oportunidad o tú tienes la idea de hacer un trap, que tú sepas que esta puede pegarse, obviamente le pones su tiempo y todo eso, o cualquier clase de música, si te atreverías a hacerlo. Sí, no, en verdad la música yo la trabajo al tiempo que yo crea que me vaya a funcionar, ¿me entiendes? Un ejemplo ahora mismo lo que más rápido me puede funcionar es un dembow. Lo más rápido, aunque digan, no, que tú puedes hacerlo, no es un dembow, ¿por qué? Porque el dembow llega rápido al público, ¿me entiendes? Cuando está rápido con el público, mientras tú sabes que un trap, la competencia dura, tiene que tener un productor muy bueno, porque hay muchos traperos, hay mucha gente que hace un trap, pero la cotora está buena, pero el productor no está, ¿me entiendes? Y la pista cuando viene a ver, no se puede poner atrás de una de Bob Bonny, una de Atrazun, una de Atrazun, una de Atrazun, ¿me entiendes? Entonces, ya cuando yo vaya a Atrazun, tener que ser con un buen productor y con un equipo de trabajo, que me digan, ah, mira Chima, vamos a hacer todo así, 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 vamos a hacer este video así, para cuando ya esto salga, ¿me entiendes? Ser un boom, no hacer algo que por hacerlo, ¿me entiendes? Porque Atrazun yo lo hago, pero no quiero hacerlo por hacerlo. Un ejemplo, con un reggaetón, también quiero hacer un reggaetón, el tema como te bote en esa línea, también tengo temas en esa línea, pero todo lo estoy haciendo organizado, para cuando yo salga la gente vea otro color, ¿me entiendes? Vea otro Chima, pero un buen trabajo, no hacer algo que por hacerlo. Yo lo de dembow yo lo hago ruling porque yo sé lo que estoy haciendo, ¿me entiendes? Yo voy a lo que yo estoy haciendo, mi dembow, pero ya la otra música, que es una competencia, pues ya, un ejemplo, los boricuas se sienten incómodos, los boricuas te hacen un éxito de dembow, y ellos están incómodos, quieren enseñárselo a alguien del movimiento de nosotros, o escucha eso, ¿me entiendes? Sí, porque ellos en verdad no le han llegado, ya. No le han llegado, por ejemplo, el farroco es un tema durísimo y nunca los tiró, tú no le llegaste, duro, duro. Yo lo vi engranojé, pero en verdad, el de la dijo, coño, déjame preguntar al alfabet, déjame ver quién montó los tigres de allá, porque ahora mismo la rama de nosotros es el dembow. Ya. Entonces, cuando se habla de dembow, tienen que hablar de nosotros los dominicanos, somos duros trapeando, somos duros haciendo rap, pero ahora mismo lo que nos está abriendo la puerta y nos está haciendo internacional el dembow. Hablando de hacerle el dembow internacional, estamos hablando la semana pasada sobre el alfa y la oportunidad que se le ha dado al alfa para dar como el último trompón, para que el dembow medialmente rompa. ¿Qué piensas tú sobre esta canción que sacó con Cardi B? Oh, lo mejor, eso es lo mejor que ha pasado, loco. Dame detalle, porque es lo que tú me explicas, esto es lo mejor. Lo que pasa es que nosotros los dominicanos, nosotros los dominicanos somos malos, nos apoyamos, porque lo único que han estado en contra del tema son los dominicanos, tú no has ido a un boricua, tú no has ido a un americano, tú no has ido a más a nadie hablando mal del tema, nosotros los dominicanos somos los que estamos hablando mal, los que tenemos que apoyar el tema, los que sabemos, que es lo que un pan con salami, ¿me entiendes? De lo que no saben, no están opinando, lo que se lo están vacilando, ¿me entiendes? Porque mientras más fácil tú se la pones a la gente, más rápido lo consumes y el alfa quiere internacionalizar su jerga, su cotorra, entonces él sabe lo que está haciendo, porque a él le ha funcionado, andé está, no es porque tú le dijiste, ni porque le dijo fulanito, pero entonces es él que está haciendo la música de él, que graba los boricuas con él, cuando tú le llegas a los conciertos, es matando que están, y en el mundo que están, como John Zeta canta un traje de él, viejo sin ver, todo el mundo es loco, canta así mismo suave y todo el mundo se pone loco, claro, entonces nosotros los dominicanos, los dominicanos nosotros somos los malos, el alfa está haciendo su trabajo, al alfa lo que hay que dar, y lo que hay que apoyarlo, ¿entiendes? Y por eso te pregunto, entonces vamos a seguir con el tema del alfa, tú no crees, y nosotros los dominicanos, porque yo personalmente pienso que el 100% no estaba dado en esa canción, yo pienso que el alfa había podido tirar algo un poco mejor, ya, yo me voy a poner, líricamente, yo me voy a poner tus zapatos, yo me voy a poner tus zapatos, y voy a hacer lo que tú la obra, ¿qué él tenía que hacer? Yo personalmente, yo personalmente pienso, no, 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 espérate, espérate, pero espérate, porque yo te voy a decir, yo te voy a decir lo que yo pensaba, ¿qué iba a pasar? No, no, que iba a pasar, que él debería, tenía que hacer, lo que yo pienso que él tenía que hacer, cuando, como él se montó ahí, en esa pista, de, no estoy hablando del coro, que el coro está catchy, y es simple, y uno lo agarra, está bien, eso está bien, cuando el verso de él, para mí, él rapeó demasiado rápido, si él lo había, como, aguantado un poquito para atrás, yo creo que cae mejor en la música, en la clase de música que era. Es el problema de nosotros, porque los Boris, los americanos, hacen temas que no se entienden, y tienen más defectos, y no se los buscamos, cuando se los ponen los que comenzamos a saltar, y a cantarlo como un lo loco, ¿entiendes? Le estamos buscando el defecto al alfa, le estamos buscando, todas las quintas patas y gatos, porque es uno de nosotros, y a nosotros con todo y todo, a veces no nos gusta, que el de nosotros corone, todavía gana, y nosotros buscamos, mierda ganó, por eso esto y esto, ¿entiendes? Entonces yo digo en verdad, yo digo en verdad, al alfa hay que darle su banda, y yo creo que no va un artista, dominicano, que haga lo que ha hecho el alfa, ¿entiendes? Porque el alfa, ha usado el poder, y aparte del poder, tiene el respeto, de los grandes, que muchos admiran, ¿entiendes? Y eso, para ganarte, para ganarte eso, tiene que tener el poder del dinero, como él lo usado, y tiene que tener, dos cojones, para que el gato, y hace todo lo que él ha hecho, lo que hay que hacer es, aplaudirle, cuando él haga algo, escúchelo, y hable bien de eso, no, con eso sí, no, 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 no te voy, no voy en contra tuya, porque yo, el alfa es mi embolsero favorito, y todo el mundo lo sabe aquí, por eso yo lo critiqué, no, es que, es que, es que usamos que tú interrumpas, siempre la crítica, hace la artista, ¿me entiendes? Tú, un ejemplo, no te gustó el tema, porque tú esperabas, que tú esperabas, en verdad, no sé que tú esperabas, porque es que, no se puede, no se puede esperar, no se puede esperar, tú, oye, oye, lo que pasa con el tema, todo el mundo esperaba, un dembow, de esos que el alfa hacía, por el debil, es verdad, yo soy el bravo, yo no esperaba eso, ¿me entiendes? al esperar un dembow, al esperar un tra, al esperar eso, él saltar, con esa sencillez, que es lo que le va a funcionar a él, porque lo que le ha funcionado a él, no es lo que nadie le ha dicho, es lo que le ha hecho, entonces, ¿qué es lo que él tiene que hacer? él no tiene que buscar un tigre, para que le escriba, él no tiene que buscar a nadie, él tiene que hacerlo de él, porque fue el que se suena,